...pero el fulgado cuesta mucho menos, el 80% menos, ¿sí? Ok, muchas gracias por mi parte de esto, con gusto. Bueno, quiero agradecerles por la presencia de ustedes, estamos iniciando con Piso Night, con Furtago, así que espero que este esfuerzo haya llegado a la expectativa de ustedes y vamos a seguir desarrollando más cosas en este tipo de capacitación. Y sobre todo la importancia de lo que es la participación de los diputados. Gracias por su asistencia.